No me sale de la papaya, a ver, hola amigo mío, muy buenas tardes, no se rayen, metemos por aquí la W, metamos aquí un poquito de daño, me pregunto si vamos a morir, voy a tirar aquí la ulti, ahí está, vale, perfecto, eh, tiramos la E, ahí está, yo creo que la Kali sí que puede llegar a matar tranquilamente, ahí está, perfecto, eh, sí, 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 la Kali va modo sexo, hostia. ¡Hola, muy buenas tardes chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo! Esto es lo que vamos con el bueno del señor Ivern en la jungla, que amigos míos, estamos en el servidor PBM y por fin han actualizado el rework de Ivern. ¿Recordáis que básicamente os dije que al final lo habían echado para atrás y demás historias? Pues bueno, yo creo que lo que han hecho ha sido revertir uno de los cambios, los cuales yo creo que tenían menos sentido realmente, y era que principalmente Ivern, vale, eh, la pasiva pues ya no compartía, se... pues los buffos, ¿vale? Creo que eso básicamente han echado para atrás y han dicho, mmm, amigos, recojamos cables porque esto es literalmente una puta mierda, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Entonces, eh, principalmente esto sería una de las cosas que han revertido del señor Ivern y luego con el tema del OV, bueno, os voy a comentar un poquito cómo estaría funcionando el tema de, 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 bueno, pues del rework, ¿no? De este muchacho, principalmente. Y es que, a ver, vamos a robar este buffito, perfecto, y es que principalmente Ivern ahora con la OV, cuando ponemos el matojillo, nuestros aliados también se buffan los autoataques. Recordemos que cuando Ivern sale de un matojo, pues, eh, tiene los autoataques potenciados, ¿vale? Para que nos tengamos ahí, pues un poquito, eh, las cositas en cuenta. Pues esto viene muy bien tenerlo ahí en consideración porque, evidentemente, pues, eh, ahora nuestros aliados con nuestros, eh, con nuestros matojos, pues básicamente van a poder, eh, estar realizando un poquito más de daño adicional. Que eso siempre viene, pero vamos, espectacularmente bien. Luego, el tema de la E, ¿qué ocurre? La E, pues pones el mismo escudo, peta, pero lo que ocurre es que, eh, si no golpea en ningún campeón enemigo, pues el aliado recibe un escudo nuevamente. O sea, que esto, pues, te viene súper, súper bien, ¿vale? Principalmente. Eh, me pregunto dónde está la, la caixa, ¿vale? La caixa se ha quedado un poquito eficaz, pero bueno, eh, dadme un segundito, chicos, porque... Ah, vale, no, lo tengo bien puesto, ok. Es que me estoy quedando sin batería en los cascos, y vosotros no lo escucháis, pero estaban pitando que flipas todo el rato, y digo, coño, ¿y esta puta mierda? ¿Por qué no para de pitar? Vale, ya estoy operativo, amigos míos. Bueno, eso... Ah, me ha robado el azul, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Me ha robado varios bufos, ¡qué pedazo de puto! Bueno, esto ya es increíble, eh, amigos míos, esto ya es increíble. Ya estoy centrado, eh, no se rayen. Voy a pillar esto, y voy a intentar hacer un ganquito por la zona de top, que creo que vamos a poder con cierta facilidad, ¿vale? Principalmente. Luego también, cambios a la señorita Margarita, y es que ahora lo que ocurre con Margarita es que cuando la spawneamos, pues básicamente caes sobre el enemigo, le haces daño y le metes un knock-up, ¿vale? Además de los efectos de siempre. Entonces esto, pues coño, tiene bastante interés, ¿no? A nivel general, o por lo menos para mí, considero que es algo bastante, bastante relevante, ¿vale? Entonces ahí sería el reward de Ivern, principalmente. Recalquemos, la W, amigos míos, eh, pues bueno, nuestros aliados van a hacer más daño, ¿vale? Cuando salen de un matojo, principalmente, así que ponerle un matojillo al aliado vendrá cojonudo, ¿vale? Vamos a terminar de matar ahí al señor Dejón, perfecto. Eh, que eso, ponerle un matojillo a un aliado vendrá cojonudo. Con la E, pues básicamente, si explota el escudo y no hace daño a absolutamente nadie, pues directamente lo que va a ocurrir es que, eh, va a volver a salir el escudo sobre el aliado, o sea que esto te viene increíblemente bien, ¿vale? Y que la R, pues directamente cae margarita y le puedes meter toda la puntita, ¿vale? Principalmente. O sea que eso te viene súper, súper bien. Nos vamos a ir para base, amigos míos. Yo creo que todos estos cambios son los cambios que necesitaba realmente el señor Ivern. Le voy a poner aquí la E a este buen y agradable muchacho. Vamos a retirarnos un poquito por aquí. Le voy a dejar un par de matojillos por si los quiere aprovechar en este sentido e intuyo que ahora mismo, pues, no están al cangrejo. O sea, al cangrejo ya se lo habrá hecho el leasing, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Esto se lo ha hecho el leasing. Voy a dejar aquí un guardecito y nos vamos a ir un poco, pues, a tomar por el culo. Por cierto, amigos míos, si veo que en este vídeo hay muchísimas suscripciones, mañana os traigo el rework de REL directamente. O sea, sin ningún tipo de piedad os traigo el rework de REL. Pero únicamente si veo que hay muchas subs. Si no, amigos míos, pues, oye, a lo mejor me demoro, pues, quizás un poquito más, ¿no? Yo simplemente lo digo por avisar, ¿vale? Para que lo tengas un poquito en cuenta. Así que, amigo, recuerda suscribirte y activar la campanita porque se viene por honga. Bueno, dicho puesto, amigos míos, vamos a ir directamente a hacernos la ranita y vamos a intentar, pues, hacer un ganquito por la zona de abajo. Como podéis apreciar, nos ruseamos lo primero las botas porque, pues, es algo súper imprescindible para el señor Ivern, ¿vale? Una de dos, o sea, principalmente. O sea, las botas te permiten gankear con muchísima facilidad y estar todo el rato moviéndote. O sea, que te viene súper, súper bien. Y voy a intentar ir para allá a ver si podemos tocar los huevos, aunque tiene toda la pinta de que va a poder matar, efectivamente, a la señorita Calvarina. O sea, que me sirve. Vale, veremos a ver si en el medio podemos sacar algo al respecto. Yo creo que sí, ¿vale? Sobre todo si acertamos nuestra Q. En principio deberíamos poder, pues, hacer cositas algo más interesantes. Vamos a meter por aquí. ¡Uy! No me jodas. Diremos que fue el lag del PBE, amigos míos. Puto lag, ¿eh? De verdad, qué mal, qué mal. Puto lag del PBE. No tiene sentido. Oh my god, report. Bueno, en verdad es que soy un poco bizcocho, pero bueno. Voy a dejar aquí la marquita del bosque y voy a volver al medio, la verdad. O sea, porque, ¿por qué no? ¿Sabes? A lo mejor aquí, pues, sí que podemos meter un poquito la puntita, amigos míos. Y eso, pues, ya sí que a lo mejor se vuelve algo un poquito más interesante. A ver, amigo. Te voy a pegar aquí un poco la de Dios es Cristo. Perfecto. Fijaos cómo vuelve a salir el escudito, amigos míos. Esto, por supuesto, es algo que nos viene sumamente bien, ¿vale? Y que, por supuesto, vamos a volver a aprovechar. O sea, este tío ahora mismo no tiene absolutamente nada que hacer aquí en el medio porque ya no tiene el flash. Entonces vamos a poder volver a hacer un gankeito bastante, bastante fino, señores. Me voy a hacer aquí los lobos directamente. Metemos el smite y pillamos también los pollitos en la zona de arriba. Y vamos a intentar hacer dos cosas. Una, gankear top o, a lo mejor, gankear medio. Depende de cuál de las dos zonas, pues, sea, digamos, más accesible para nosotros. Que, en este caso, yo me atrevería a decir que sería un poco, pues, bueno, realmente ambas, ¿no? O sea, yo creo que ambas, F. Rip, big rip que te cagas. Pero bueno, nada, vamos a ir para la top lane. Voy a dejar aquí la marquita por si a lo mejor podemos pillar, pues, algo de ventaja adicional, que nunca viene mal. Vamos a pillar las papayitas para poder curarnos algo por aquí. Perfecto. Y voy a ir para top, a ver qué podemos hacer. Voy a utilizar el oráculo por si tuviese alguna setilla, algo del estilo, yo qué sé, cualquier tipo de mierda que pueda venir a dar por culo, a nivel general. Y yo creo que por aquí, realmente podemos tocar los cojones, ¿eh? O sea, yo creo que tocar los huevos es un deber y yo creo que por poder podemos. Utilizamos aquí nuestra E. Perfecto. Vamos a meter aquí la de Dios es Cristo. Me pido un poquito para atrás porque tampoco, pues, me quiero morir y tal, ¿vale? Dejamos aquí nuestra Q. Perfecto. Y creo que ahora mismo, pues, puede, efectivamente, conseguir la kill. Ok. Bastante fresco, la verdad. Me voy a ir hacia el bufo rojo. No me voy a demorar demasiado porque considero que sería un error ahora mismo, ¿vale? O sea, no me voy a ir a por el cangrejo ni nada por el estilo porque como no sabemos dónde está el leasing, lo más seguro es que, pues, hombre, nos comamos una buena radiopinga. Entonces, tampoco es un poco... O sea, tampoco es mi principal intención, ¿sabes lo que te digo? Prefiero que no. Así que me voy a tomar por culo. Vamos a pillarnos de primeras los ecos de Elia que este ítem realmente no sé muy bien qué hace. O sea, sé que lo han metido ya en el servidor oficial y toda la pesca, pero no tengo mucha idea al respecto, la verdad. O sea, si os soy totalmente sincero, no tengo mucha, no sé, ni puta idea, pero bueno. Voy a intentar ir a la botlane. A ver si podemos llegar a tiempo, que creo que sí, en principio, pero bueno. Iremos viendo. Aunque dudo mucho que... A ver, si es capaz de limpiar toda esa oleada, yo creo que sí que llegamos. Pero claro, hemos de ser súper rápidos, ¿eh? O sea, en esto... ¡Oh! ¿Ha conseguido una kill? Coño, pues esto ya sí que no me lo esperaba. ¿Podemos helpear por este lado? ¡Ojito por aquí! ¡Ojito por aquí, amigo mío! ¡Ojito por aquí! ¿Podemos meter la W? Ahí está. Metemos la E. Perfecto. Bueno, el señor Lissing que se acaba de comer una buena salchipolla. Muy bien. Ok. Bueno, pues nuestra Kai'Sa que va bastante poderosa. Me gusta. Voy a decirles de hacernos directamente el dragón, porque con el dragón esto nos lo hacemos en un momentito. Por supuesto, si vienen, claro está. Si no, pues amigos míos, no nos vamos a hacer una putísima mierda. O sea que... Pero bueno. Tengo curiosidad. Si no golpea a ningún campeón enemigo, el aliado recibe el escudo. O sea, hostia, ¿eh? Me parece... Me parece muy interesante. Les voy a dejar aquí el matojillo, gente, porque recordemos que aquí, pues, lo que estamos haciendo es darles más daño adicional, ¿vale? A nuestros aliados, así que importante ponerles el matojo. Y nada, aquí directamente, pues, el dragoncito que se muere. Perfecto. Voy a intentar limpiar todo esto. Que también, otra cosa con respecto al tema del reward de Ivern, y es que esto, no sé si ya estaba antes o qué, pero bueno. La Q, si la utilizas sobre campamentos de la jungla, su cooldown baja muchísimo. Vale, esto, pues, básicamente hace que la limpieza de Ivern sea súper, súper rápida. O sea, vas a estar todo el rato tirando mierda como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Dejar las marquitas por aquí y por allá y vas cosechando en un momento, ¿sabes? Entonces, te viene de locos. Voy a intentar hacer un ganquito por la top lane, ¿vale? Más que nada porque tenemos aquí los golems, los podemos cosechar y luego intentar hacer un ganqueo por top. Aunque, claro, para eso el timo debería de estar vivo y tal, ¿sabes? Entonces, lo más seguro es que ese timo, pues, vaya... No vaya a morir, la verdad, entonces. Pero bueno, le voy a dejar aquí la E, perfecto, por si acaso, por lo que pueda pasar. A ver, where is timo? Ah, mira, pues nos hemos quedado la asistencia al final entre pitos y flautas. Ok, a ver, yo lo que no quiero es que nos muramos, la verdad. Si puede ser, ¿eh? Si no, pues oye, pues qué se lo va a hacer. Por favor, por favor y gracias. Buenas tardes. A tomar por culo. Muy bien, ok. Bueno, pues se ha salido a pedir de Milhouse, he de decir, ¿eh? Se ha salido bastante bien, honestamente. Vale, pues nada, vamos a cosechar absolutamente todo. Realmente, tal y como vamos, he de decir que con respecto a las capacidades que tiene Ivern a la hora de poder hacerse la jungla actualmente... Yo creo, o sea, bueno, a la hora de hacerse la jungla, perdón. A la hora de jugarse, yo creo que son cambios interesantes. Lo del tema de la E, la W y demás historias, yo creo que está bastante bien. Y lo de Margarita, por supuesto, también. O sea, el tema de que pueda spawnear Margarita y hacer daño. Bueno, que no sé si eso lo han revertido o qué, porque me resulta un poco raro, ¿sabes? En plan, me resulta un poco raro porque cuando he tirado a Margarita como que no ha salido. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, me parece un poco extraño. No sé yo si esto habrá sido así, tal cual, o como habrá sido, pero bueno. A ver, Calvarina, amiga. Claro, 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 claro. Aquí pasan cositas. Bueno, a ver, con nuestra E no habría muerto, pero bueno, aún así está bastante bien. O sea, se lo están marcando que flipas. Hola, Lissing, ¿qué tal? What's up, my homie? ¿Todo bien en casa? Pregunto, ¿eh? O sea, yo todo esto es por saber, ¿eh? Por tener un poquito de conocimiento al respecto. Yo me pregunto, ¿viene aquí mi equipo? ¿Socorro? Pregunto, ¿eh? De nuevo, por si puede ser, ¿eh? Si puede ser, yo encantado. Una W por aquí, perfecto. Utilizo mi E. Ahí está, ceceamos otro poquito. Maravilloso. Muy bien, 10 de 10. Yo me quiero ir, ¿vale? Por favor, por favor y gracias. Buenas tardes. Oye, me parece un poco XD que hayamos podido casi matar a un Lissing yendo nosotros con Ivern, la verdad. O sea, yo creo que es un cachondeo bastante importante, honestamente. Pero bueno, ojo, ojo con la calvarina, ¿eh? Ojito por aquí. Le voy a robar el bufo rojo. Evidentemente, o sea, esto yo creo que es de cajón, amigos míos. O sea, tiene que pasar, ha pasado y seguirá pasando. Así que para allá. Y me pregunto por aquí. Un poquito de daño con la Q. Ahí está. Perfecto. Bueno. Oh, un poquito de mandanguita. Sí, ¿no? Yo por mí, cojonudo, ¿eh? O sea, yo la mandanguita esta la podemos aprovechar, ¿eh? Yo creo, vaya. O no. Bueno, yo creo que tenemos miedo un poco al éxito, ¿eh? ¿Me vierba la base? ¿O no? ¿O sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están pasando cosas, ¿eh? Aquí están pasando cosas. Me voy a tener que poner agresivo. Y mira que no soy una persona agresiva, ¿eh? O sea, mira que no soy una persona agresiva. Por favor. Por favor, amigo mío. Vamos a tirar aquí esto. Perfecto. Nada, nada. Que Margarita vaya... Vaya marcando el paso, ¿vale? Que Margarita vaya marcando el paso. Ahí está. Perfecto. ¿Puedo...? ¿Voy a morir? I don't wanna die. Me ha pegado bastante pollazo, la verdad. Yo he de decir que pensé que no me iba a matar la torre. Vaya por Dios. Bueno, pues es lo que hay. Ya os digo, es que es un poco extraño. La verdad, porque pone... Ivern invoca a Margarita, su amiga centinela, para que se meta de lleno en el combate. Margarita salta durante tal y al caer inflige daño, levantando por los aires a los enemigos alcanzados durante tal. Pero esto yo no sé si es que no se ha actualizado realmente la descripción de Margarita. Que puede ser, o que está algo bugueado. No estoy seguro al 100%. O sea, en este sentido, yo creo, de hecho, que lo que pasa es que al final como que no se lo han metido, lo del tema de la R, porque como que no sale. O sea, le he tirado un par de veces y como que no ha spawneado directamente la R, en plan de como que no ha tirado el knock-up. Que eso sí que creo que deberían de haberse lo mantenido, los señores de Rito, porque creo que le da bastante juego el spawn de Margarita y tal. Yo creo, la verdad, pero bueno. Opinión mía, ¿eh? Opinión sincera. Voy a intentar hacer un gankito por la zona de medio. Voy a dejar eso sí, la marquita previamente o no. Vale, el Dissing, tremendo furro puto, ¿eh? O sea, tremendo furro puto. A ver, amigo, discúlpeme. Vamos a tener que hablar un poco de las cosas que pasan en la vida, ¿no crees? Sí, sí, vamos a tener que hablar. Sí, sí, nada, el pobrecillo ya pues ha asimilado que toca Mandanga y es lo que hay. Vamos a meter una Q por aquí o tal vez no. Metemos aquí la W, perfecto, una E. Bueno, esta persona que está totalmente fuera, ahí estaría, perfecto. Le voy a robar los pollitos, evidentemente, porque, amigos míos, nos han robado de mala manera, nos han hurtado. Y esto me parece feísimo, la verdad, por parte del señor Lissing. Así que esto no puede ser. O sea, es intolerable, ¿vale? Que pasen este tipo de acontecimientos. Así que pasando totalmente. De hecho, voy a robar hasta los golems, amigos míos. Esto lo sabe Dios, Cristo y mi abuela en tanga. Ahí estaría, perfecto. Ok. Lissing, amigo, ¿te apetecería que nos demos de putazos? Pregunto por saber. ¿Vas a tirar aquí la ulti? Vale, pues no. Margarita, ahora mismo, amigos míos, no mete... No mete el knock-up. Margarita no mete el knock-up. Esto me parece bastante feo, eh, la verdad. Esto me parece bastante feo. Margarita, por favor, tenga usted un poquito de cuidado. Vamos a meter por aquí la ulti. Ahí está. Margarita puede hacer... Sí, un poquito, ¿no? Un poquitito, un poquitito. Siempre viene bien, vale. Ok, me voy a ir a tomar por culo, amigos míos. Me voy a ir a la verga. Vamos 6-20 actualmente. Vamos muy poderosos, las cosas como son. O sea, ahora mismo vamos hasta las putas tetas. O sea, que están bastante guay. Vamos a pillar la brisa de Ether. Un poquito de regeneración de maná. Y por el momento, bastante fresco. Este objeto, que no me pone en la descripción, pero creo recordar, es como que cosechamos almas y curar a un aliado consume los fragmentos de alma. Es como que ceceamos al enemigo o algo así. Vamos cosechando fragmentos y luego los liberamos poniendo un escudo a un aliado, algo del estilo. Creo recordar, eh. O sea, estoy tirando un poquito de memoria porque no me sé muy bien este nuevo ítem, la verdad. Es decir, con el señor Iborn. Pero sí, me suena un poquito, eh. Que van por ahí los caminos. Creo que van por esos derroteros. Pero bueno, no vamos a hacer directamente todo esto, ¿vale? Dejamos aquí las marquitas bien puestas. Eso sí. Lo smiteo y a tomar por culo. Es que iba a decir, no, no lo voy a smitear porque así me lo guardo para el dragón, tal, no sé qué. No, no. Mira, no me sale de la verga. No me sale de la papaya. A ver, hola, amigo mío. Muy buenas tardes. No se rayen. Metemos por aquí la W. Metamos aquí un poquito de daño. Bueno, me pregunto si vamos a morir. Voy a tirar aquí la ulti. Ahí está. Vale, perfecto. Tiramos la E. Ahí está. Yo creo que la Kali sí que puede llegar a matar tranquilamente. Ahí está, perfecto, eh. Sí, 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 sí. La Kali va modo sexo. Hostia. ¿Cómo? ¿Estamos matando aquí a todo el mundo? Estamos matando aquí a todo el mundo. Sí, efectivamente. Discúlpeme, Mimen. Le entiendo, eh. De todo corazón. Yo simplemente me quiero ir a tomar por culo. No es nada personal, eh. Es decir, o sea, no es nada personal. Vale, amigo mío. Yo simplemente quiero ser feliz. Buenas tardes, perfecto, ok. Esquivamos las garras de la muerte, amigos míos. Quiere decir que las veía muy... Muy en nuestro pechito moreno, la verdad. O sea, yo simplemente quería ser feliz. Es lo único que yo quería, honestamente. Y bueno, parece ser que al final, pues coño, las cosas salen bien, amigos. O sea que, perfecto. Le vamos a dejar la W puesta para que pueda hacer un poquito más de daño adicional. La señorita Kali con los autoataques, ¿vale? Esto, es decir, que son cambios que sí que me parecen muy interesantes. Los de que se reaplique el escudo. Los de que la W dé daño a nivel general para todo nuestro equipo. Yo creo que eso es algo súper, súper bueno, honestamente. O sea que... 10 de 10. Esos cambios sí que me molan. Pero yo creo que deberían de haberle dejado nuevamente el tema de la ulti. El knock-up deberían de dejárselo puesto 100%. Vamos, yo creo que para mí es una... Es un win. O sea, realmente. O sea, yo creo que ese es un cambio. Por supuesto, esto está en el PBE, ¿vale? O sea, esto es todo testeable. Aquí, de momento, han sacado estos cambios. Pero al igual que sacaron esos otros del Ivern, pues estos cambios están sujetos a pruebas. O sea que, a lo mejor, pues sacan otros que estén, pues, algo mejores y tal. O sea que, pues eso también es importante, ¿vale? Tenerlo un poquito en consideración, ¿vale? Hemos terminado de cargar el Pokémon. Menos mal, oye. También te digo, pensé que no íbamos a terminar nunca. Oye, por fin, se terminó. Nos vamos a hacer directamente el incensario ardiente para tener, pues, un poquito más de presencia con nuestros aliados. Que hagan más daño y toda la pesca. Ya sabéis, ese tipo de cositas. Me voy a pillar también la redención. Honestamente, para poder, pues, meter ahí algo de healing extra a nuestros aliados. Que nos vendrá increíblemente bien. Y vamos a ir de una directamente a por el heraldo. A ver qué podemos hacer. Eso sí, dejamos previamente una marquita en el rojo para poder pillarlo. Y que luego nuestros aliados, pues, pillen más arandongas. Y por el momento, bastante bien. He de decir que me mola mucho el smite azul. Porque fijaos lo rápido que corres, tío. Y claro, con esto, es que es una putada tan, tan grande. O sea, esto es una putada tan grande para los enemigos. Es que mola muchísimo, tío. O sea, yo a mí me encanta, ¿eh? De verdad. O sea, yo a mí esto me puto flipa. Vamos a ver. ¡Hombre! Estaba aquí hasta mi putísima abuela en tanga. Buenas tardes, ¿eh? Ni se raye, mi men. Ni se raye, ¿eh, mi men? No se raye, pero ni un poquito. ¿Metemos una Q por acá? No es el caso. Yo creo que nos podemos dar de hostias, ¿eh? Sin ningún problema. O sea, yo creo que darnos de hostias podemos darnos de hostias. Vamos a meter por aquí. Ahí está, ¿vale? Sacamos a Margarita. Perfecto. Muy bien. Utilizamos la E sobre nosotros mismos, lógicamente. Aquí, ahora mismo, vamos súper, súper bien. Le utilizamos la E a Margarita para que pueda hacer el máximo daño. Bueno, utilizamos la Q. Perfecto. Le voy a meter un poquito de... Bueno, voy a morir. Voy a morir. Amigos, no sé cómo me he puesto a tanquear, pero me pongo a tanquear. Digo, bueno, está aquí hasta mi abuela dando de hostias. Pues no. Pues no. Vas a tanquear tú, guarro calvo. Bueno, pues es lo que hay. Oye, que me mola, ¿eh? Sí es cierto que creo que estos cambios, sobre todo en mi opinión, están muy bien. O sea, porque le dan como... Porque actualmente en el servidor oficial, el Ivern, que de por sí da bastante puto asco, pasa que como que se queda un poco limitado a... Te pone un escudo y ya está, ¿no? Y poco más hace. Pero sin embargo, ahora con la W puedes hacer que los enemigos vean menos a tus aliados y encima les das más daño. Que claro, en función de tu poder de habilidad, pues les vas a estar dando más daño. Obviamente esto se tiene que balancear, ¿no? Lógicamente. Entonces, eso me parece súper interesante. Y sobre todo lo del tema de la E, que si no golpeas a ningún campeón enemigo, oye, que se te vuelva a poner, ¿sabes? Para que al menos, oye, si el daño no se aplica, pues coño, quieras que no, pues se mantiene el escudo y es un poquito más útil, ¿no? O sea, por esa parte yo creo que es súper, súper interesante, la verdad. Dejadme todos estos... Bueno, dejadme vuestra opinión sobre todos estos cambios en la descripción. Bueno, en la descripción, ¿qué cojones estoy diciendo? En los comentarios del vídeo, para saber, pues más o menos, qué opináis al respecto sobre estos cambios de Ivern. Que yo, ya os digo, personalmente creo que son unos cambios muy medidos. Sí que han hecho un poquito de cuerda oída, ¿vale? Han retirado un pasito, han hecho el pasito para atrás con el tema de la pasiva, cosa que estaba muy bien. Según me dijisteis, es porque eso viene de Wild Rift y querían enfocarlo un poquito, pues, por esos caminos, la verdad. Un poco como en Wild Rift y tal, que todos los jungles creo que daban el buff a sus aliados y tal. A mí me parecía una puta cagada, la verdad. O sea, porque era parte, no sé, de la personalidad de Ivern como personaje. Entonces, me parecía un mierdón que te cagas, honestamente. Así que, eso, me parece que está muy bien revertido. El resto lo conserva y el tema de la R yo creo que debería volver. Pero, claro, a lo mejor es algo que deja a Ivern en una posición demasiado OP, ¿no? Porque, claro, un knock-up sumado a todos los knock-ups que tiene Ivern de por sí, pues, a lo mejor es una pequeña gran fumada, ¿no? A lo mejor es una pequeña gran fumada. Entonces, no lo sé, amigos. No estoy seguro al respecto sobre esto. Pero, bueno, vamos a ir preparándonos, amigos, que sale el dragoncito en 30 segundos. Así que vendrá bastante, bastante fresco, la verdad, el intentar pillarlo. Y, por el momento, oye, a ver, y ver lo que pasa es que es un personaje realmente que a la hora de jungler, pues, es bastante sencillito, ¿no? O sea, dentro del contexto que es que no tienes que hacer nada. Pones ahí la marquita, te piras, hasta luego, ¿no? Pero, por lo general, es un personaje que a mí personalmente me mola mucho. No lo suelo utilizar demasiado. Bueno, no lo uso nunca. Porque, primero, no soy jungler. Y, segundo, tienes que confiar mucho en tus aliados, ¿sabes? Para esos términos. O sea, porque, al fin y al cabo, el ponerte personajes de pil, personajes de apoyo, tienes que confiar en tus aliados y, como jueguen con los pies, pues, puede llegar a ser un poquito mucho frustrante, la verdad. Pero, bueno, vamos a pillar aquí la redención. Perfecto. Siguiente ítem. Pues, a ver, realmente es que te puedes hacer un poco lo que te salga de los cojones, ¿no? O sea, te lo puedes buildear un poco como te salga del huevo marinero. La verdad. Creo que el mandato imperial también será bastante interesante. Y, ahora, pillar. El dragoncito creo que puede ser lo más óptimo, la verdad. No sé si del equipo enemigo se haya ido alguien al FK, porque ya sabéis que es el PB y en el PB la gente hace... Y se piran. Pero, bueno, por el momento yo creo que está saliendo bastante, bastante bien, ¿vale? También, obviamente, la gente se va a tener que acostumbrar a que con la W de Ivern, pues, pillar daño y tal, ¿sabes? Para que la gente se meta en los matojos y toda la pesca. Pero, claro, tened en cuenta que un arbustito, gente, le da daño a todos los aliados. O sea, es que es muy... Es que es muy heavy, ¿eh? O sea, es que es muy heavy. O sea, yo... Es que parece que es un cambio así como, va, de chichinabo y tal, pero es un cambio muy potente, ¿eh? O sea, eso es un cambio muy potente, tío. Me mola. O sea, me mola mucho. Voy a robarle, por supuesto, a lo que esté en mi mano y más. O sea, eso que nos quepa la más mínima duda. O sea, le voy a robar todo al señor Lee Sin, ¿eh? Obviamente, dentro del contexto que estamos señalando, ¿no? Pero bueno. Bien para allá, Lee Sin, amigo. Usted se ha comportado como un cara de rábano y creo que eso no puede ser, ¿vale? O por lo menos no podemos seguir con estas cosas. Estos comportamientos me parecen totalmente terribles. Así que, por favor, simplemente venga para acá. Lee Sin, por favor, no sea usted así. No sea usted así. Simplemente déjese querer. Déjese querer, Maquinote. Déjese querer. Vale, es lo único que le voy a pedir. Perfecto. Muy bien. Ok, vale. Ha salido a pedir de Milhouse. Voy a tirar por aquí la redención para poder curar un poquito a nuestros aliados por si lo pueden llegar a necesitar. Oye, mucho potencial, ¿eh? Mucho potencial. Me gusta. Amigos, me gusta. Me parece que está súper bien, ¿eh? O sea, me parece que está súper bien. Con el arbusto no damos el incensario ardiente. Una pena, la verdad. Una lástima. Parece ser que el que se ha pirado FK es el señor Vergas. Bueno, el Vergas ha comido un poquito de huevo, la verdad. Un poquito de huevo marinero. Hay que comer de todo en esta vida, también diré. O sea, oye, de lo que se come se cría y tal. O sea, que no está nada mal. Pero bueno. Bueno, un semi-rework bastante interesante, ¿no? Es decir, por parte de los señores de Rito, me parece que está bastante bien. Muy medido, realmente. Pero bueno. Amigos, amigas. Si os ha gustado el contenido, penséis que de calidad, suscribiros para más. Y lo dicho, si queréis el reward de REL mañana, suscribiros y activad la campanita. Además, enlace en la descripción para venir a Twitch, que estamos en 3123. Más puntos en Master. Estamos ahí dándole caña. Así que no te lo pierdas y vente. Un besito y hasta el vídeo de mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.